El lunes 24 de junio vamos a comenzar con la información en la unidad habitacional de la Margarita. Los habitantes de esa muy importante zona de la ciudad consiguieron detener de manera temporal los trabajos de lo que parece ser un próximo centro comercial del poderoso Walmart. La información la tiene mi compañero Abraham Misprinoza. Abraham, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Comentarte que vecinos de la unidad habitacional La Margarita obtuvieron una medida cautelar por parte del juzgado primero de distrito para que ningún particular o el propio ayuntamiento de Puebla, así como la empresa Walmart, intervengan en una extensión de 40 mil metros cuadrados hasta que no se resuelva la demanda colectiva que interpuso de este complejo habitacional. Al respecto, el representante de los vecinos, René Sánchez Galindo, indicó que no se podrá vender, disponer o donar de este espacio hasta que se resuelva este juicio. El juzgado federal primero de distrito decretó una medida cautelar. ¿En qué consiste esta medida cautelar? En que ni el infonavit que está demandado ni el ayuntamiento que pretendía quedarse con un predio ni Walmart ni ninguna persona puede quedarse ni disponer ni utilizar la manzana 36 de La Margarita. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en las últimas horas se supo de la obtención de un amparo federal por parte del gobierno del estado para continuar con los trabajos de construcción del teleférico que va de ahí del centro histórico del barrio del Artista hacia la zona de los Fuertes. Bueno, pues hoy el gobernador del estado celebró la obtención de este documento que permitirá desde en la mañana la reanudación de los trabajos. Alejandra Bautista, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para informarte que en tres meses quedarán concluidas las obras del teleférico. Esto lo aseguró el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, quien celebró que la justicia federal haya dado la razón a las autoridades para continuar con la realización de este proyecto. En entrevista posterior al inicio de la jornada de desarme voluntario, el mandatario señaló que la suspensión de la obra por un par de meses no impactó en el costo original, ya que ese fue uno de los riesgos que sirvió la empresa encargada de ejecutar los trabajos. Ya se nos notificó la suspensión definitiva, lo que implica que se pudo reiniciar la construcción desde el día sábado, y pues ahora esperamos en un par de meses, tres meses, poder concluir la obra. El cambio que nosotros realizamos y fue en base a los criterios que había manejado el INAH fue cambiar la estación de transferencia, se va a instalar en donde actualmente se encuentra el servicio Valdés. Finalmente se logra el objetivo que es vincular al centro expositor con el centro de convenciones. Señaló que teniendo la recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la obra fue modificada, por lo que la torre de transferencia que se ubicaría en la Casa del Torno, ahora estará a la altura de la 6 Norte y la 14 Oriente. A pesar de ello, el Ejecutivo mencionó que se cumple el objetivo principal, que es en la de vincular la zona de los puertes de Loretta y Guadalupe con el centro de convenciones, que este será uno de los atractivos que servirá para promover ante los miembros de la Organización Mundial de los Centros de Reuniones y Convenciones, que llevarán su atención el próximo mes de noviembre. Por cierto, que el mandatario anticipó que será en la segunda semana de julio cuando queden concluidos los trabajos del Parque Lineal, ahí en donde ha sido instalada esta enorme rueda de observación. Nuevamente, Alejandra Bautista. Bernardo, te saludo de nueva cuenta para informarte si el Parque Lineal quedará concluido a finales de año, ya que el objetivo es vincular también el Parque del Arte con el Ecoparque Metropolitano. El proyecto de la estrella de Puebla, es decir, la rueda de observación, estará lista para la segunda semana de julio. Así lo detalló el gobernador Rafael Moreno Valle, quien dijo que estas obras forman parte de un plan ecológico que la PAN busca detonar el turismo en esta zona de la ciudad. Bueno, va en tiempo, la idea es que a más tardar para la segunda semana de julio se pueda concluir el proyecto de la estrella de Puebla. El Parque Lineal en su primera etapa todavía no va a estar concluido, se estará terminando antes de fin de año la segunda etapa. La segunda etapa buscará llegar a cruzar la Tlisca y otro. La idea es poder vincular el Jardín del Arte con el Ecoparque Metropolitano. Se manifestó que la intención es lograr con obras como esas que la estadía en Puebla de Turistas se incremente por lo menos a dos noches. Finalmente Moreno Valle agregó que esta proyección se logrará con diferentes elementos que se han establecido en la ciudad y en el interior del estado con la oferta de pueblos mágicos. Contrastes de nuestro gran estado, mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dice que en 50 años ha faltado inversión en infraestructura educativa. Cristóbal Lovato, te escuchamos. Las escuelas en Puebla llevan hasta 50 años de que no se les invierte en infraestructura debido a que los recursos que se destinan para este fin son ocupados para otras cosas, acusó Emilio Salgado Néstor, secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En la entidad existen 11.787 escuelas que atienden a 1.445.358 alumnos de educación básica según cifras de la Secretaría de Educación Pública. De ellas, más del 60% se encuentran en pésimas condiciones, sobre todo las que están en zonas vulnerables como la Sierra Norte, donde cada temporada de lluvias se llegan a dañar más. Por tal motivo, Salgado Néstor aseguró que su gremio se ha comenzado a sentar con los candidatos a presidentes municipales para firmar un acuerdo donde se comprometan a utilizar e invertir los recursos en las instituciones. Pedir que se destine efectivamente el recurso que viene a la educación efectivamente para la escuela. Que los presidentes municipales en ramo 33, lo que les llega para la escuela pública, lo destinen para la escuela pública. Que no lo destinen, no lo destinen para obras donde les impacten a ellos en más votos. Sistema Informativo Tribuna, Cristóbal Ovato. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la formación de la tormenta tropical Cosme, el Pacífico Mexicano, anticipa que habrá lluvias sobre todo en esa cuenca de la República Mexicana. Prácticamente todo el país se registrarán en las próximas horas lluvias intensas, de moderadas a intensas, sobre todo en el oeste de la República Mexicana. Sin embargo, la zona central, la meseta central de nuestro país no estará exenta de la nubosidad y de las lluvias torrenciales que se registrarán a partir de las próximas horas. Este recuerdo que estamos transmitiendo a través de la 1250 en amplitud modulada, la 98.7 exa FM y lo hacemos al mismo tiempo a través de nuestro portal, el portal de casa triple w.periodicodigital.mx.